Música 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 Jesteś z Polski, tak? Ja! A gdzie masz brata? Brata mam! Bo blondyneczka to myślę, że z Polski Jego Adek Adaptuję Straczymy I Echo i tak zaję Echo i tak zaję Echo i tak zaję Echo i tak zaję Echo i duki duki E项 ¡Aleks! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. Ok, y nos hemos grabado de un pequeño parque de Holanda. Oh, gracias. 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 Oh, it's a common room, yes? Common room? No, no, no. No? This is the room for... Oh, yay. Yes. This is the guest room. This is the guest room for the shop. Do you have any questions? Yes. Is it good? Yes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!